hola buenos dias buenos dias como estan todos? yo estoy muy bien en el cuarto de doble re aqui miren que reguero gusanitos por todos lados como estan? bueno hey tib say good morning hey yo no estaba aquí a mi yo estaba para abajo bueno ya subiste vamos a ver que hacemos hoy entonces una aventura nueva oh yeah vamos a bloquear un par de cosas bang bang check my shirt criminal fire hey dude mira yo soy un criminal criminal lo ves? yeah my hat glorioles vamo un poquilo mas el 10 para que se establece fíjese que aqui esta acercandose viendo las carrera con doble f fórmula 1 que gane alonso uuuu ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mami anda por ahí, vamos a ver si lo encontramos Cuando yo era chiquito siempre me gustaba el Nerf Siempre tenía los besos para jugar ¡Oh! ¡It was so fun! ¡Dude! Solamente pude agarrar un carrito ¡No! Sí, solo uno ¿Por qué? ¡Wow! ¡Mira los carros allá arriba! ¡Dobler R! ¿No te gusta otro carro? ¡Va a ver! ¡Va a ver! Encontró lo mejor para Tito Para Chris, mira el Porch 993 GT2 Bien difícil de encontrarte carrito ¿Doble R? Ok, doble R, ¿te gustaría uno de esos en el verano? Sí, yo quería otro carrito ¿Y por qué lloras? Porque yo quería otro carrito ¿Tú tienes uno, dos? ¡Mira de carrito! ¡No! ¡Yo quiero otro carrito! ¡Tos! Pues llore un poquito ahí, llore ¡No! ¡Yo quiero otro carrito! ¡Un carrito! ¡No! ¡Tos carritos! Enseña el carrito que cogiste, deja verlo ¡No! ¡Yo quiero otro! Bienvenidos a East Point Mall El mall que más me gusta de todo Allá está Applebee's ¡Hola! 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 ¡Mami, mira mi cara! ¡Mira 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 mi cara! Orquídea Lapiri está por delante Unos lentes de Louis Vuitton Un abrigo de Applebee's ¡Mira! ¡Mira! Unos zapatos de Vans El bolso de Blueberry ¡Mira mi cara! Todo así que se llama, todo de marca Yo vivo anunciando que estoy bailando un baile Y estoy bien happy Because I'm happy Lapiri no está aquí Porque está happy Because I'm happy ¿Canten? ¿Cantando? ¿Cantando? Porque estoy happy Abrame la puerta por favor El jefe un día muy muy bueno muy caliente mira look what a beautiful day yeah buddy mira la grama la grama ya está corriendo color look at that yeah ya pronto vamos a jugar mucho 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 sorry sir hola aquí en la casa de mi hermana vamos a ver el cuarto de jesley la sobrina mía ustedes han visto unos cuantos vídeos hi hi hola ok enséñame tu cuarto dame un tour de lo nuevo que tú tienes ok bueno cuando entramos en mi cuarto primero vemos la televisión ahí después tenemos esta pegadora grande con mis libros mi teléfono que yo lo llamo George mi computadora que yo estaba viendo a Netflix ahí y tuve bachata ahí también sí mucho bachata muy bien ah Edith explícame estas letras aquí esas son letras de la canción por Justin Timberlake que se llama TKO oh yo sé la que dice T ahí es TKO ok go ahead después tenemos mi cama que es muy grande y muy cómoda aquí yo hice esto hoy eso sí te es chévere eso eso son muchas fotos que yo revele para que los que no sepan mírame a mí ahí je 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 y a Josh aquí ok esas son las fotos mías que yo tengo que poner más para poner ahí en el suelo y le ponen en esta pared Y después Aquí en mi espejo Bueno gente, nos vemos luego Y recuerda, vive la vida Vive la aventura